Hola chicos, nuevos artículos gratuitos, dirígete a la tienda de puntos en el centro de carreras de Roblox y compra cada artículo por 100 puntos, puedes ganar puntos a través de misiones, cuestionarios y minijuegos, lamentablemente la experiencia no está disponible para móviles, estos artículos también están gratis, les deseo mucha suerte chicos y al parecer no son artículos limitados y son normales. Buenas noticias chicos, se aumentó el stock de copias del artículo MonsterCat, ahora será 80.000 copias gratis. Nuevo cabello gratis pronto, este cabello será lanzado por la creadora por haber llegado a los 10.000 seguidores, esperaremos más información. Hasta el momento estos son los nuevos artículos que han salido gratis, el muñequito ya se agotó, el dragón aún no está disponible, tiene 15.000 copias, ¿has conseguido algún artículo? Chicos, la experiencia de un artículo UGC Limited gratis, ha sido cerrado y está en revisión, la misión del juego consistía a estar 3 horas, la verdad me parece demasiado 3 horas, ya veremos qué pasa y si lo vuelven a abrir.